qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para la configuración de el bluetooth dentro de Trimble Access para conectarse con receptores GNSS compatibles con Trimble Access bien en este caso vamos a conectar un R10 vamos a instrumentos funciones GNSS nos vamos a la parte donde dice bluetooth aquí en bluetooth tenemos la opción para configurarlo como base o rover o como estación total o instrumento convencional le damos a la parte de configurar y aquí vamos a agregar un nuevo dispositivo acá les mostraré el listado de dispositivos que ya tengo previamente configurados vámonos a la parte superior y vamos a ver agregar dispositivos aquí ya comienza a buscar el equipo debe estar más o menos como un metro o dos metros de distancia encendido obviamente y su bluetooth funcionando correctamente aquí aparece el R10 que deseamos agregar lo seleccionamos y le damos siguiente en caso que no aparezca poderlo actualizar aquí introducimos la contraseña por defecto son 4 SC en algún equipo son 1 2 3 4 o 1 2 3 4 5 dejaré las contraseñas en la descripción le damos siguiente y luego de esto nomás a este siguiente mensaje que dice que estamos conectados al R10 ya o sea que lo agregó a la lista ya con esto le decimos listo le damos ok bien y ahora procedemos a configurar el R10 como base o como rober en este caso lo va a poner como rober él aparece en la parte de arriba que es este y puedo configurar también como base si yo lo configuro como base los dos o sea el mismo equipo como base y rober el software me va a mandar mensajeros como el que vamos a ver a continuación le dice que no puede ser base o móvil ambos el mismo receptor así que me va a mandar mensaje de error que debo hacer el cambio vamos a poner uno cualquiera aquí en la lista solamente para dejarlo o puedo dejarlo como ninguno si es como ninguno lo voy a conectar vía cable al equipo le damos aceptar ok aquí le damos escape y aquí él está sondeando para buscar vamos entonces a seleccionarlo para que se conecte a este equipo en este caso al móvil vamos a conectar al móvil aparece el número de serie o sea la descripción del móvil y ahí está conectado a los botones que eran habilitados el botón quedó en naranja vamos a escape y ahí está conectado y me da estatua del equipo bien espero que el vídeo les haya sido de utilidad y cualquier consulta en las órdenes saludos y gracias por vernos